Oye nena, ven, mira que te estoy esperando O vive y se te atoma Un año pasa sin pisarte, sin darte amor, sin avanzarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de estar contigo Tú me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa, diva de mi cuerpo Yo estoy cansado, dale y te quiero, de los mil te amo Te metías en caracas, ven y dímelo cara a cara Que por parte no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte Y mucho menos dar a tu amor, ven tú porque nadie te adora Ya te hagas en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte De tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor Ven por favor Voy a pintar, mija Una diosa azteca No lo vuelvo a pasar el tiempo Y cada vez que estás tan lejos Llegándome de tu mirada Y de ver tu cuerpo pendido en la cama Estoy cansado del entierro de los mil te amo Te metías en caracas, ven y dímelo cara a cara Que por parte no siento nada Ven tú y alárgame la vida Ven tú y alárgame la vida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte Y mucho menos dar a tu amor, ven tú porque nadie te adora Ya te hagas en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte De tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte Y mucho menos dar a tu amor Ven tú porque nadie te adora Chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte De tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video